amigos los fans de crystal molly atacan a los premios eslan por su ausencia en clip del año a ver vamos a ver qué ha pasado porque ya muchos sabrán que en clip del año no ha quedado crystal molly con su clip de bailando cuando muera el dogeo y tal vamos a recordar o vamos a ver cuáles fueron los clips que quedaron nominados y bueno justo hoy habíamos comentado como pues había tenido la pelea con el millón y ahora veamos quién es nominados se ha nominado el clip de la cueva de paink que es este en el que la chica se baja no voy a entrar mucho detalle está el clip de one yard que hace pues sonido extraño y luego sí tenemos el de repta life que es el de acá de que se cae este japonés coreano no sé qué es a la piscina y por último de rubios qué pasa que el de crystal molly no ha quedado y su fandom ha explotado por completo ha dicho que todos los clips que están nominados son sólo españoles así que molly pues ha dicho oiga mi fandom se está pasando de belga calmémonos estoy muy molesta dice dejen de pedirnos perdón a los creadores por no haber quedado en finalistas a es la no cosas así entiendan que con ver todo el apoyo de ustedes y el entusiasmo que les daba el vernos ahí es suficiente mis niños todos los amamos quisiera hacer un pastel besos de brazos y abrazos para repartir una rebanada a cada uno de ustedes si se ha liado bastante con los fans de crystal molly ahorita van a ver por qué pero yo les decía una cosa amigos molly pues ha tenido un año espectacular pero aún le falta o sea que creo que sí sí su año va a ser yo que sé este año 2024 puede ser un año mucho mejor y así seguro que va a sobresalir en más cosas además de un clip no vamos a ver que dice la gente justicia para molly premios españoles metan celos bien en el oro no vemos que hay gente que está atacando no a los premios slam no aries una persona amiga te lo digo como alguien a quien le agrada mucho amor y tiene el contexto de todo es muy malo ese clip para el del año y si pienso igual mole me cae bien pero no entiendo cómo está ese clip pudiendo haber agarrado otros clips mejores de molly si a ver el crimen es muy simple molly se pone a ver ya porque al logeo como al logeo muere le donan y se pone a bailar y esto o sea los amigos dice no quedó el clip de molly en los slams y los clips son de puros españoles uy 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 no quedó molly y todos los clips son de españoles y ahí está bueno no mucho más no lo demás no tienen nada que ver con crisa molly hostia amigo no no cuida como el clip a ver qué pongo hacía al respecto pues está complicado que quede su clip estaba muy complicado sin duda y bueno no quiero que este vídeo salga tan corto porque también hubo otra movida no con rivers qué pasa con rivers parece que rivers no ha quedado bueno en lo que parece no ha quedado nominada a streamer del año con el año que ha tenido están chocas y by y ojo en y spring y sus fans se han molestado dice por aquí uno a quién le importan los slams cuando river se hizo esto en un año de pelea le ponen una jajaja ustedes son tan predecibles sabía que si rivers no salía streamer del año mágicamente los slams a los pollitos y van a dejar de importarles de que dice aquí e iban a mostrar fotos de los otros premios de mierda que ganó rivers fue fuerte dice otro acepten lo la premiación más importante hispanohablante son los slams la gente hizo que fuera la más importante y rivers en nuestra finalista es la única premiación que la gente se pelea a m mientras que en las otras no le prestan importancia y dice no pone otro pone dos premios que se ganó en eventos diva y jajaja por favor qué patético y se están peleando se están peleando muy duro a ver pues sí en este caso no le alcanzó rivers no le cantó pero ya dice mucho que esté nominada bueno que está entre los 10 con puros hombres a ver que sea la gente si rivers quedaba nominada a los dos están le pagaba todo ahora que la sacaron de todo ella tendría que pagarse todo el viaje excusa perfecta para no ir dice otro lo que se ahorra rivers en un pasaje y hospedaje vale más que un slam a ver que dice aquí dead aunque esa otra liada es otro tema vale vale dice los voy a demandar en serio rivers no es el finalista en las tres categorías en serio ese será el peor slant de mi vida en serio que le pasó a la gente no votaron a rivers que les pasó porque no votaron a rivers a ver es que no votaron a rivers no es eso es que la los yo creo que habrá influenciado más en los streamers a ver en streamer del año era complicado porque todos eran unos cracks pero se me hace raro que no sé ni una combinación pues no river se deslindó en los slams o por qué no están en esa categoría dicen uno bueno hay mucho lío con que river no está y tal y tal y tal era esperarse que estas cosas iban a pasar mucha gente no iba a quedar y en parte pues por lo de es complicado amigo es complicado cuando más que nada porque los la votación de los de la audiencia no ya no iba a valer casi nada a un 25 por ciento y más ha dependido de los creadores de contenido nunca se va a quedar satisfecho con una votación es bastante obvio y así están las cosas de momento que opinan al respecto rivers no queda nominada sus fans están enloquecido y que les vale madre los slams mientras que con crystal molly sus fans han vuelto completamente locos porque sufrir no ha quedado creo que pues oye siempre pasan estas cosas normal 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 siempre pasan estas cosas el año de rivers ha sido espectacular estoy seguro que el de molly también y bueno repito no siempre se va a poder ganar todo hoy tampoco todos los años vas a quedar nominados es muy raro de verdad que no esté rivers por ejemplo es muy raro en nada en nada en nada pero bueno amigos son los premios de greff por dios es un formato y pues así ya terminan haciendo amigos que opinan al respecto a por ciento no olvides suscribirse dejadme su buen like y comentario porque es completamente gratis no cuesta absolutamente nada no no Gracias por ver el video.